Bueno, mire, el tema que me llama mucho la atención es el diputado Javier Irán Mercado Zamora. Él es diputado por el Partido Acción Nacional en Nayarit. ¿Recuerdan esto de las reelecciones? Bueno, la reelección es una manera de premiar a aquellos que trabajan bien y de castigar a aquellos que trabajan mal como diputados. En este caso, el diputado Javier Irán Mercado Zamora es el primer diputado a nivel nacional en ser reelecto. Quiere decir que algo debió haber hecho bien. Ya lo tenemos en la línea. Agradezco mucho al diputado Javier Irán Mercado el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes. Diputado Javier Irán Mercado. Hola, hola. Sí, te escucho muy débil, pero ya te estoy escuchando ahorita, diputado. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchísimas gracias. Estamos aquí inclusive en agradecimientos. Regresamos al distrito. Agradecer a los ciudadanos la confianza que nos brindaron nuevamente. Oye, este del proceso es inédito. Primera vez que sucede que un diputado es reelecto ya en 2015 en Nayarit. Se aprobó por el Congreso el que se pudieran dar las reelecciones y a nivel federal en febrero de 2014. Quisiera que me comentaras, ¿cuál fue el proceso que tú llevaste para entrarle a la reelección? ¿Renunciaste a tu puesto de diputados porque así me imagino que lo va a exigir la ley? ¿O pediste un permiso para poderte presentar como candidato? Bueno, los puestos de elección popular recordaremos que son irrenunciables. Lo que se solicita es una licencia. En este momento mi condición es muy curiosa, creo que inédita, porque soy diputado con licencia de la actual legislatura, pero a la vez soy diputado electo de la que viene. O sea, dos veces diputado. Soy dos veces diputado, con licencia de la 31, de la 31 legislatura y electo de la 32 legislatura. Entonces a ti te tocará en esta nueva legislatura normal hacer nuevas leyes que permitan armonizar esta situación, ¿no? ¿Cómo lo tomaron los electores? Porque tengo entendido también que tu votación fue abrumadora. Sí, fue casi dos a uno. Para que te des una idea, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue dos a uno, ¿no? ¿Algo tuviste que haber hecho bien o haberles hecho promesas nuevas que los hayan fascinado, no? Siente que fue un trabajo previo, Eduardo. Hicimos un trabajo, presentamos iniciativas, nos pusimos a cambiar. Iniciativas, paces, como el de adiós al fuero. En la Yairía ya le dijimos adiós al fuero también. Y es una iniciativa que presenté en agosto del año pasado. Adiós al fuero. O sea que sí hubo acercamiento con tus electores. Porque la mayoría de los diputados van, piden el voto y se olvidan de quien les dio el voto. ¿Tú aquí qué hiciste? ¿Estuviste trabajando permanentemente con los electores? Porque no fácilmente se reelige, ¿no? No nada más estuvimos con ellos, estuvimos informándoles. Informamos nuestro primer año legislativo en tierra con ellos. Hicimos nuestro segundo informe legislativo en tierra con ellos también. Y estoy preparando mi tercer informe. Independientemente de que soy diputado con licencia, voy a ir a informarles. ¿Qué fue lo que pidió el electorado? Lo que tú dices, Eduardo. No se quejan tanto si le salta agua o no. O luz o alumbrado o drenaje. Lo que piden es, oye, ya que veniste y tocaste la puerta, te la abrí, me hablaste bonito, confié en ti, voté por ti, cuando menos ten la decencia de venir y regresar y dar las gracias. Están pidiendo que demos las gracias, Eduardo Arbutano. Pues es lo que estoy haciendo en este momento. Antes de tomar protesta el próximo 19 de agosto, regresé al distrito que me dio la confianza y estamos dando las gracias, tocando la puerta y diciéndole al electorado, aquí estamos. Y en cumplimiento, ¿cómo estuviste en tu periodo anterior? Tengo entendido que son tres años de legislatura. Sí, son tres años de legislatura, pero tuve que solicitar licencia para poder contender nuevamente para la reelección seis meses antes de que se termine el periodo. O sea que prácticamente vas a tener cuatro años más. Son cuatro años más, porque efectivamente este periodo que viene es también extraordinario en Mayarit. Hay un empate de elecciones que promovimos en el Congreso de esta legislatura para que todas las elecciones locales empaten con la federal de 2021. Te quiero comentar a ti y a tu mamá de auditorio que es una iniciativa de un servidor también, Eduardo. Yo presenté el empate de elecciones, sí, por supuesto, la presenté. Era un sueño guajiro, pero un anhelo de los mayaritas, porque teníamos cinco elecciones cada sexenio. Nos la pasábamos en elección tras elección. Sí, con las acciones políticas cuando se vienen las elecciones no se permite ni legislar ni trabajar adecuadamente en el gobierno. Nos queda un minutito. A mí me gustaría que nos dijeras cuáles son las promesas que les hiciste al electorado y si hay posibilidades de cumplirse. Mira, de hecho, se las firmé, se las firmé y se las voy a cumplir. Dejé firmado mi compromiso. Fueron tres, no cien, no cincuenta. Fueron tres incumplibles. El primero es adiós al fuero que ya se está cumplimentando en esta legislatura. El segundo, cero tolerancia a la corrupción. Ya hay un sistema estatal anticorrupción que vamos a implementar. El mayorismo es un problema de leyes, es un problema de aplicación de las leyes. Con este nuevo gobierno y esta legislatura seguramente lo vamos a hacer. Y tercero y último compromiso que le hice al ciudadano fue atención permanente y gestión directa con ellos, con el ciudadano. El ciudadano está ávido de atenciones de quienes están al servicio público, que los traten bien y con respeto. Pues, diputado Javier Irán Mercado, dos veces diputado. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo porque los tiempos en radio son muy cortos. Me gustaría que pudiéramos platicar de manera más profunda, a fondo, de cómo se dio esta reelección porque es inédito, ¿no? Es la primera vez en el estado de Nayarit y en la República Mexicana que se admite la reelección. Y, obviamente, para ser reelejido se necesita, sin lugar a dudas, la confianza de los electores que te la han dado, ¿eh? Y que es un compromiso fuerte. Es un compromiso fuerte. Con mucho gusto estaré en el programa contigo cuando sí lo repites. Y, bueno, es desde 1933. Desde 1933 no se elegía un mexicano o mexicana. Sí, cuando se cambió la Constitución. Ya con esta nueva modalidad, obviamente, aquellos que hagan mal su chamba para afuera, ¿no? Y los que trabajan bien seguramente serán premiados con la confianza de los ciudadanos. Me gustaría, cuando vengas a la Ciudad de México, tenerte aquí en el estudio y poder platicar más a fondo. Sería un placer estar contigo. Con mucho gusto. Pues, te agradezco infinitamente. Es el diputado Javier Irán Mercado. Mire, primer diputado electo a nivel, reelecto a nivel nacional. Y, obviamente, se dio en el estado de Nayarit por el partido Acción Nacional.